Reggie, tú y yo tuvimos una experiencia cerca, muy cerca de la muerte, hace poquito. Reggie casi se me muere, yo casi tuve un choque en avión y casi me muero. Y esas cosas te hacen ver la vida de una perspectiva distinta. Yo creo que en esos momentos Dios te da una segunda oportunidad de establecer cuáles son tus prioridades, tus cosas importantes en la vida, lo que realmente te hace feliz. Y yo quiero un fuerte aplauso para Reggie y lo felicito, porque él sin duda alguna tomó la decisión que lo llevó a la felicidad. Y yo también quiero seguir tu camino, pero para eso necesito afirmarlo y antes de eso preguntarle, Romney. ¿Lo quieres pasar conmigo? Sí o no. Eso lo ponga ¿Con mano en la buena mano? ¡Le quedo! Un fuerte aplauso, gracias a todos los fans por colaborar A celebrar Un fuerte aplauso, gracias a todos los fans